¡Suscríbete al canal! 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 que la naturaleza en unas personas escoja la espalda o que escoja el pecho o que escoja los contados o los glúteos todo eso va a depender de la situación que el organismo pueda encontrar a su paso y es como un río que se desborda de nuevo por el área de menos resistencia un río que se desborda que va a buscar en vez de ir dando vueltas para llegar abajo se va directo y arrasa con todo lo que encuentra en su paso y así mismo es que está ocurriendo en el organismo humano cuando nosotros estamos sobrecargados de toxinas en nuestro sistema y el cuerpo no encuentra por donde desembocar todo eso entonces ahí viene digo está buscando por donde la gente está eliminando por el área que más fácil se le hace o más cercana al área de toxicidad que no es la más agradable para el paciente porque entonces se ve con toda esa que es lo que ocurre en la gente con estos abscesos en la cara también con el acné ese que es el petiforme el acné vulgar o sea todo este tipo de condiciones que muchas veces se manifiestan en la cara también no hay ningún trabajo dentales hay gente que van al dentista y hay dentistas que se que se complacen en atender al paciente rápido y entonces cada vez que van le ponen la inyección y le hacen un poquito de trabajo y lo vuelven a mandarlo bien la semana que viene o dentro de dos semanas y vuelven y vuelven y cada vez le tiene que estar poniendo una inyección para adormecerlo porque también el paciente a veces no no es suficiente para resistir un poco de dolor y y rápido se paniquean y quieren que que le pongan anestesia y entonces ellos mismos se van intoxicando y hay veces que son mismos esos mismos son los pacientes que van a tener accesos en la cara en el oído en el oído yo he visto accesos en el oído que son que son terribles sin contar que asustan sin contar las neuralgias y otros tipos de problemas de neuralgia del fenómeno que que lo menos que a veces la persona piensa que tiene que ver con esos trabajos que se hicieron con los trabajos dentales extracciones trabajo trabajo continuo 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 claro y el trabajo dental viene a consecuencia de ese descuido también que que hubo en el tiempo no trabajar lo que había que trabajar yo tuve un paciente que llevaba 5 años en tratamiento que le estaban reconstruyendo toda la dentadura 5 años y entonces que ocurre que desarrolló una cantidad enorme de otros problemas que cuando yo los vi yo le dije tiene trabajo dental lo primero que le pregunté si tenía trabajo dental me dijo si llevo llevo algún tiempo y de cuánto tiempo cinco años en tratamiento ahí está la situación esa es la causa la causa de este de este problema que usted está viendo ahora es todos esos trabajos dentales de cinco años consecutivamente cada dos cada tres semanas la misma cosa la misma anestesia el mismo tratamiento más droga más químico en el sistema pues mire hay que hay que hay que planificar este tipo de trabajo yo lo que le digo al dentista cuando voy es mira hazme todo lo que me vaya a hacer de este año hazmelo hoy y se lo digo con anticipación para que me deje todo el tiempo yo me canso en el sillón del dentista a veces que le digo déjame levantarme dos minutos para estirarme porque porque él se da cuenta que ya me estoy cansando del tiempo que llevo ahí la quijada se me cansa a veces con la boca abierta pero pero yo le pido por favor que me haga todo un mismo día precisamente para no exponerme porque si cada vez que va le va a sacar una placa cada vez que va le va a poner una anestesia cada vez que va le va a poner otro químico este antibiótico cosa que todo eso cuando viene a ver cuando viene a ver se ha producido una intoxicación en el sistema y estoy me he extendido en esto amigo porque es que cuando yo veo por ejemplo este caso de este paciente que vimos nosotros ahí en pantalla me viene a la mente toda esa experiencia de tantos y tantos casos que uno ve que están relacionados que son diferentes pero que tienen una misma causa es la intoxicación que se va produciendo en el sistema como consecuencia de todos esos tratamientos y eso pues pues tiene tiene resultados negativos en el cuerpo humano o sea el cuerpo humano no está diseñado para resistir todo eso y por ejemplo el otro día vi una jovencita en la televisión que le habían hecho 24 operaciones tú sabes lo que es eso 24 operaciones grandes graves grandes serias 24 operaciones ya una persona con 24 operaciones no no las anestesias nada más que ha recibido las anestesias nada más que ha recibido para toda la vida va a estar sufriendo las circunstancias y las consecuencias de 24 operaciones a esa edad desde lo que tenía creo que 20 años 24 operaciones 20 años óyeme esa persona va a sufrir toda la vida si no hace un cambio en la alimentación desde ahora y comienza un proceso de desintoxicación y tiene que ser un proceso intensivo de desintoxicación de todo eso que está sufriendo va a padecer toda la vida y le van a hacer los 800 operaciones más ¿por qué? porque el sistema no va a resistir nuestro cuerpo no está diseñado para ese tipo de cirugía es como si usted si usted se estuviera si usted se estuviera cortando todo el tiempo cortándose 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 es una cosa que realmente no hay cuerpo que lo resista y por eso es que por eso es que estamos nosotros aquí tratando por todos los medios de hacerle ver a ustedes que mientras más sí llevar la conciencia a que tengan cuidado que tengan cuidado con esto porque no podemos exponernos a ese tipo de 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 situaciones sin este arrostrar las consecuencias y las consecuencias son para toda la vida vamos a un texto más no creo que tenemos tiempo para un texto más dice hay un hombre de 57 años mide 5 días pesa 139 libras o sea que está bajo peso está en el ayuno y no padece de nada fui operado de disco hace dos años últimamente se me adormece en los labios y la lengua también se me adormece el lado derecho costillas espaldas y brazo izquierdo este es una persona que hay que verlo primero que no tiene que ver nada con el ayuno sustentado que no vaya a preocuparse si no pero pero este es un paciente que hay que verlo porque eso del adormecimiento en un lado del cuerpo podría haber alguna situación neurodegenerativa o un problema a nivel cerebral pero acuérdate que fue operado de la espalda si si por eso pero tiene adormecimiento en todos lados exacto va a llegar un momento que el organismo tiene que reparar las consecuencias de esas operaciones tiene que buscar la vía natural si pero puede haber fíjate puede haber acuérdate que las anestesias también pueden haber tenido algún efecto a nivel del sistema nervioso central definitivo y podría estar en un proceso de desintoxicación de esas anestesias que pueden estar reflejándose pero hay que descartar la posibilidad también de que pueda haber algún área afectándose en términos de circulación una calcificación que haya que esté ocurriendo en la misma operación o sea la misma operación puede dar lugar a una calcificación que esté pillando nervios definitivamente hay que hay que evaluarlo hay que evaluarlo y posiblemente haya que hacerle los MRI correspondientes para poder determinar mientras tanto debe hacer una gestión de un MRI del cerebro para descartar algún algún otro proceso a nivel de bueno si está en el ayuno yo no creo que haya ninguna patología no pero acuérdate que puede haber una persona o sea hay personas que adoptan el ayuno sustentado pero tienen condiciones que aunque él siente ahora mismo fíjate que él dice no padezco de nada pero podría haber algún cuadro que atendiéndolo a tiempo pues se puede evitar entonces algún otro problema estar en el ayuno sustentado no garantiza que una persona vaya a tener un infarto un derrame minimiza el impacto o sea usted se disminuye los riesgos de cualquier padecimiento pero eso no quiere decir que si había ya alguna situación alguna predisposición yo he visto gente de 40 años acá en la oficina con situaciones circulatorias serias como si fueran como si fueran de 80 años por el tipo de vida y las complicaciones que desarrollaron a través de su estilo de vida y de alimentación a través de toda una vida o sea que tampoco podemos pretender que y no nos dice tampoco cuánto tiempo lleva en el ayuno o decía no no lleva el tiempo en el ayuno pero que lo operaron hace dos años de la espalda que puede estar o está dentro del está dentro del término de desintoxicación posiblemente hasta de las anestesias hay gente que en el proceso de desintoxicación de anestesia se le adormece la cara o un brazo dependiendo de cómo de cómo reaccionó y cómo pudo desintoxicar esas anestesias o medicamentos del cuerpo y eso pues tenemos que estar seguros que sea eso que no vaya a ser otra cosa tenemos que estar seguros de que el curso que lleva su organismo es bueno y lo que tenemos que hacer es darle la ayudita después que sepamos si no hay consecuencias si está todo bien entonces darle la ayudita para que termine el proceso de desintoxicación si es eso lo que está ocurriendo y que ya salga de esa situación descartar una condición que pueda ser más seria o peligro y darle las herramientas que necesita para recuperarse y de eso pues fíjate de eso cuando cuando hablamos de esto nos viene a la mente señores tantos años de experiencia tantos años de casos que hemos visto son en medio siglo ya que que yo llevo viendo pacientes y Norman lleva más de más de 35 años o sea esa experiencia que que hemos adquirido durante todo cuando estamos viendo un caso aquí estamos imaginándonos y conectándonos con todos los casos que hemos visto y con la 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 toda esa bagaje de experiencia que está ahí nos pone en el pudiéramos decir nos pone en condiciones de evitar más complicaciones y problemas en el paciente y de poderlo ayudar efectivamente para sacarlo adelante así que en esto pues hay hay mucho que decir hay mucho que hacer señores cuando ustedes tengan dudas en cuanto a asuntos de salud consultenos nosotros estamos a la disposición el instituto bioético tiene su teléfono que es el 250 0707 que usted llama y de inmediato se le atiende y se le da una cita para que para que podamos verlo y poder evaluarlo poderle dar todos estos consejos en persona así que Norman muchas gracias por estar conmigo yo sé que en este momento pues tú tienes que salir y yo también pero nos despedimos de ustedes amigos todos hasta el próximo programa de alternativa natural interactivo que seguiremos contestando un listado de textos enormes que tenemos ahí pero eso no los intimide a seguir escribiendo y seguir enviándonos los textos a los que no lo han hecho porque así de esa manera vamos a seguir contestando interesantes situaciones que se les presentan a todos los seres humanos en todas partes del mundo que son parte del diario vivir que Dios les bendiga les bendiga les bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.